A ver, estamos en el restaurante, un restaurante, ¿se llama el restaurante cuál? La Posada de la Villa, ¿está ahí quién? Fran, decime algo, decime algo, Fran, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Si el Atlético de Madrid es la decepción, el Albacete es por supuesto la alegría. Y además, podríamos hacer aquí miles de conexiones y podemos hacer aquí muchas entrevistas, pero yo creo que hemos fichado una entrevista, o hemos fichado un periodista de excepción. Adrià, uno de los héroes de esta noche, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, súper felices y ya te digo, hoy es nuestro día y estamos encantados. Oye, ¿qué te parece si yo te doy el micro y tú te dedicas a presentar a todos los compañeros? Pues no sé si lo haré bien, porque soy timidillo y tal. Sí, no, se te ve, se te ve, se te ve. Nada, pues estupendo. Trato hecho, el micro de punto de pelota para ti. Perfecto, vamos para adentro, que lo vais a flipar. ¡Alba! ¡Alba! Bueno. ¿Dónde está Pipi? ¿Dónde está Pipi? ¿Dónde está Pipi? Oye, ¿dónde está Pipi? Bueno. Vamos a hacer una cosa. Sí, sí, a enseguida. Pipi, que Pipi vaya corriendo para allá. Vale, sorpresa, vale. Que vaya corriendo. Vale. Y primero quiero decir que esto no sería posible sin el gran y con la ayuda de Iniesta, 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 Iniesta. Bueno, unas palabras, por favor. Supongo que estás contento y orgulloso de... Estoy muy orgulloso y muy contento, hombre, claro, y tanto. Porque había hecho muy grande al pueblo de Albacete, a toda su afición y después a nosotros. Y a este hombre que le ha tocado sufrir muchas veces y ahora ahora que disfrutará también. Pues sí. Ya no parará, por favor, presidente. ¡Presidente! 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 Rafael Candel. Bueno, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Que hace seis meses me decían, hijo de puta. ¡Durísimas declaraciones! Es que esto cambia mucho, cambia mucho. Es que esto cambia mucho. Este es el fútbol. Bueno, hay que decir que parece un equipo humilde, pero tenemos al seleccionador español con nosotros, ¡Vicente del Bordeaux! ¡Y encima, y encima, nos ha tocado el gordo! ¡Y el niño que está por ahí! ¡Y el niño que está por ahí! ¡David! 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 Muy bueno, eh. Muy bueno. Y luego encima tenemos a Di Stéfano. ¡Muy contentos! ¡Muy contentos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy contentos! Con esta plantilla podemos ir al fin del mundo. ¡A la coala! ¡A la coala! ¡A la coala! ¡A la coala! Que aparte de ser un equipo espectacular, es un equipo de famosos, porque tenemos al primo de Gesullin, de Uriq, que también... ¡Gesullin! 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 Es un equipo famoso. ¿Cómo estás? ¿Se parece, es verdad? Sí, sí. ¿Qué ha pasado con ambiciones por ahí? ¡Ga! 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 Ya lo veis, tenemos cantantes. Es futbolistas, y otro cantante muy importante, Pablo Alborá. ¡Oh! Pablo Alborá, ¿eh? Pues también se parece, ¿eh? Tú y tú. Y solo y tú. Se parece, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué crack! ¡Qué grande! ¡Qué grande tu tío! Y aparte tenemos al jugador más vinagre de toda la categoría, Candela. ¡Ja! ¡Candela! ¡Ja! 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 ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento por la victoria y nada, hay que celebrarlo ahora, ¿eh? La verdad que... ¿Vas a sonreír hoy o no? ¡Ja! 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 Antonio Gómez! ¡Punto G! ¡Punto G! ¡Ja! 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 Estás orgulloso de tu equipo, ¿no? ¡Ja! 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 ¡Pope! 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 ¡Atención! ¡Al fin! ¡No me sale a la mesa! ¡Salé a la mesa! ¡No me sale a la mesa! ¡El chaval! el chaval el chaval hasta años por preferente primera regional que tiene problemas y encima tenía un problema bucal que se lo ha llamado flemón como te sientes de tu equipo yo no sé cómo me siento pero estáis comprobando que tenemos un auténtico equipazo yo estoy encantado eso es una maravilla Julián Muñoz Julián Muñoz Julián Muñoz Julián Muñoz Y por último, Arrochita, un jugador que le da con la derecha, con la izquierda, con la del medio, con la que quiera. Bien, 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 muy contento, muy contento. Este hombre ha conseguido una… parece que ese que es esto. Las nueve franjas rojiblanca, las siete estrellas oficiales, el oso y el padrón, yo, el oficial chico, ese es mi atleti. Bueno, José, fiesta absoluta, ya lo estáis viendo, yo creo que tenéis contertulio y tenéis periodista para muchos años. Oye, chicos, ¿qué os parece, ahora sí, si todos juntos mandáis un saludo a la audiencia de Punto Pelota y a Punto Pelota? ¿Vale? Que el maestro de ceremonias, que el maestro de ceremonias oficie. ¿Dónde está Irene? ¡Dónde está Irene! ¡Dónde está Irene! ¡Un aplauso para todos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Fran, ¿qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? Fran, ¿qué ha encenado? Me pregunta que qué ha encenado. Pues nada, un poquito de corderito y nada, cosas… todo normal. Lo que pasa es que la excitación, imagínate cómo es, ¿no? Sí, que… me imagino… te voy a hacer una pregunta futbolística por justificar un poquito la conexión. El partido complicadísimo, vas a decir, la eliminatoria muy difícil y tal, pero a partir de ahora a soñar, ¿no? Pues sí, ojalá el viernes nos toque un equipo igual de bonito que nos ha tocado ahora y a disfrutar y sabemos que vamos a ir a muerte y ojalá pasar. Oye, te voy a hacer una apuesta o te voy a intentar meter en un marrón. Tú imagínate que os toca el Real Madrid o el fútbol del Club Barcelona y pasáis un alcorconazo 2. ¿Qué estaríais dispuestos a hacer en Albacete y los del Albacete? Yo me comprometo por mi plantilla que hacemos un striptease en el ayuntamiento si pasamos contra el Barça o el Real Madrid. Ahí está, ahí está. Ah, que usted… escucha, escucha, no es mala. Nos tenéis que… en la próxima eliminatoria, alguno de los compañeros, o tú, que tú eres goleador, gólito dedicado a punto pelota. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. ¿Lo marcaré yo o este fenómeno? Nada, nada. En el equipo, alguno de los dos lo haremos, seguro. Bueno, señores, muchísimas felicidades por todo. La verdad es que ha sido un verdadero placer. No sé si… yo creo que la mitad de España, si no la haya muy de Albacete, se ha hecho más todavía, porque transmitís simpatía, transmitís… Es que hasta cariño, y sois una plantilla de segunda B, pero sois un equipo de primera, ¿eh? Pues sí, yo creo que por ciudad, por afición, por entidad, este es un equipo de primera y ojalá siga siendo muchos años así. Enhorabuena, crack. Muchas gracias. Bueno, pues es la fiesta de Albacete, Josep, va a seguir muchas más horas, ¿eh? Pero, de hecho, nos están diciendo a ver si nos unimos y tal, no lo descartamos, pero hay que hacer, hay que trabajar. Lo que pasa es que si nos dejas un poquito libre, igual nos tomamos aquí algún caldito. Venga, a ver si aparece Pipi por ahí, si aparece Pipi, en seguida estamos con vosotros, ¿vale? Pone, Irene, Irene… ¿Para qué se puede liar aquí? Irene, ¿podrías salir a saludar? No te apetece nada. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Y damos una sorpresa? Irene va a saludar, ¿o no? Fran, no digas nada, Fran, no digas nada. Fran, Fran, tú no digas nada. ¿Os parece que vaya Irene para allá? Ah, vale. Sí, sí, sí. Y flipamos, flipamos todos, no digáis nada, por todo, no mandéis ni twitters ni cosas. Todo el mundo silencio, que no sepa nada. Irene te va a fallar. ¿Vale a mandar algún mensaje a un jugador? Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Pero no se lo creerá la gente. Venga, Fran, espérate ahí, aguanta, ¿vale? Aguanta.